Grave accidente sobre la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 164. Un tráiler que circulaba con dirección a Orizaba perdió el control, derribó el muro de contención y chocó contra varias unidades que venían en el sentido contrario, entre ellas un tráiler. El conductor que perdió el control quedó prensado luego de varios minutos de maniobras. Rescatistas lo liberaron y lo trasladaron al hospital. Se desconoce su estado de salud. Por más de dos horas la circulación estuvo afectada en ambos sentidos.